Según el reporte del Ministerio de Salud para este lunes 22 de febrero, Pérez Celeón es el segundo cantón con la mayor cantidad de casos activos de COVID-19, mientras que Corredores ya llegó a la quinta posición y Golfito subió ya a la séptima posición. Veamos los datos por cantones. Pérez Celeón registró tres casos nuevos para 2,061 activos, 1,301 recuperados, fallecidos 75 y un acumulado de 3,437. Corredores sumó 17 más para 1,568 activos, recuperados 1,399 fallecidos, 46 personas lamentablemente y un acumulado de 3,013. Golfito registró 16 personas más para llegar a 1,026 activos, 643 recuperados, 10 decesos y 1,679 acumulados. Buenos Aires cuatro casos nuevos para 471 activos, 494 recuperados y lamentablemente 41 fallecimientos y un acumulado de 1,006. Cotobrú sumó dos más a la lista, 530 activos, 342 recuperados, 7 fallecidos y un acumulado de 879. OSA no contabilizó casos nuevos, 590 activos, 444 recuperados, 32 lamentables fallecimientos y un acumulado de 1,066. Para un total de casos nuevos este lunes de 42 alcanzando 6,246 activos, 4,623 recuperados, 211 decesos y un acumulado de 11,080.